Señor mío, Dios mío bendito Desde aquí hacia ti acudí Implorando la paz de este mundo Que parece de un mar infernal Nunca quieres y entiende mi súplica Que por otros que se aporta mal No debemos pagar inocentes Y menos quienes te amamos de verdad No debemos pagar inocentes Y menos quienes te amamos de verdad Te pedimos, te rogamos, te imploramos Que destruyes para siempre la maldad De aquellos que buscan dominarnos Imponiendo una pandemia tan mortal De aquellos que buscan dominarnos Imponiendo una pandemia tan mortal Señor mío, Dios mío bendito Desde aquí hacia ti acudí Implorando la paz de este mundo Entiende que ha pasado mucho tiempo Engraustrados y sin libertad De no poder salir a buscar El trabajo y la canasta familiar De no poder salir a buscar El trabajo y la canasta familiar Mira bien, mira, mira bien, mira bien Te pedimos, te rogamos, te imploramos, que destruyas para siempre la humanidad. De aquellos que buscan dominarnos y poniendo una parte mía tan mortal. De aquellos que buscan dominarnos y poniendo una parte mía tan mortal.